Ojo con esto que lo habíamos tratado en la tarde, pero que tiene muchas más connotaciones y es el tema del recurso económico para los municipios que definitivamente va a afectar de manera directa y concreta al trabajo para contrarrestar el fenómeno del niño. Esto es gravísimo, señoras y señores. La AME protesta y continúa y se va a unir con el Congope, mis queridos amigos, porque el tema es preocupante, el tema es terrible, no hay presupuesto, se recorta la plata y la lucha contra el fenómeno del niño los va a afectar. Además que el Ministerio de Economía ha dicho que no pueden darle plata donde no hay. Ha sido así de duro el señor Ministro de Economía. Jofre Quintero, alcalde de Río Verde, se mostró contrario al recorte. Así recordó que los cantones requieren recursos para actuar frente a las inundaciones registradas a inicios de junio en su provincia. Necesitamos que no nos recorten presupuestos para poder tener la posibilidad de operar y ejecutar obra pública. Sin plata no haces nada. Además indicó que en su caso la reducción equivale a 40 mil dólares. Nos tiran al piso los planes y muchos más en esta época emergente, por lo que estamos atravesando los municipios, incluso de ciudades que tienen que no solamente ver la obra pública, sino tratar de salvar vidas o salvarse como esmeraldas. Desastres naturales. Abel Sarango, alcalde de Saraguro, indicó que si les recortan el presupuesto a los municipios, no tendrán una óptima capacidad de respuesta frente a emergencias climáticas y más aún si se está anunciando la llegada del fenómeno del niño que se presentará en diferentes lugares. También añadió que en un cantón cuando hay emergencias, varios ministros no se han hecho presentes con un solo centavo y los municipios han tenido que buscar soluciones. Pedimos al Ejecutivo que revea la decisión. Aún cuando está normado, aún cuando el gobierno puede hacerlo, creo que en esta época quitarles, reducirles el presupuesto a los municipios es peligroso. Gabriel Zúñiga, alcalde de Pelileo, señaló que es urgente contar con los recursos para cubrir las necesidades en alcantarillado, agua potable y salud. Pelileo es una de las zonas que más ha sufrido desastres por el terremoto y la erupción volcánica. Nuestros pueblos y parroquias todavía se levantan de estas situaciones. Necesitamos con urgencia el apoyo. No es justo que nos reduzcan el presupuesto. Todos los municipios están hablando, no solamente las prefecturas, sino también los municipios porque están muy preocupados. AME lanzó una alerta. En el segundo cuatrimestre de 2023, los municipios afrontarán una disminución del 5.46% del recurso. Supuestamente el 5% está normado, pero se están sobrepasando del límite, aprovechando que no hay Asamblea Nacional. Esto es horrible, pero si algo pasa y no se puede solucionar y afrontar, ustedes saben que mucha culpa tiene el gobierno central, que sabe que se va a ir y se va haciendo maldad. O sea, ¿qué le cuesta al presidente Guillermo Lazo no tocar eso? ¿Qué le cuesta darle a los municipios lo que le corresponde? No mermarle y si es necesario y si es por cálculo, si es por norma, por fórmula, oiga, es el presidente de la república. Yo no sé para qué carajos uno es presidente, si no, ay, es que no puedo hacer, será posible, no puedo hacer nada porque es la fórmula. Es la fórmula. Entonces, no elijamos un presidente, elijamos un robot, elijamos un algoritmo que nos gobierne y ya. Pero si un presidente no va a tener esa capacidad, ay Dios.